Música Con el objetivo de integrar a los jóvenes y consolidar ambientes sanos, en Toledo, Antioquia, se realizó la Semana de la Cultura, la Recreación y el Medio Ambiente. La Alcaldía Municipal llevó a cabo una semana llena de espacios culturales para los jóvenes de la población, donde a través de diversas actividades deportivas, brindó al municipio el espacio perfecto para la integración y reconciliación, en el marco del proceso de paz que está viviendo el país. Estamos realizando en el municipio de Toledo, la Semana de la Cultura, el Medio Ambiente y la Recreación, unos espacios muy agradables y confortables para que nuestra comunidad, para que nuestros municipios vecinos, realicemos integraciones desde lo cultural, lo deportivo, una forma muy lógica de nosotros brindarle a nuestro país espacios para la integración, para la reconciliación, hoy en este día tan, en esta época tan importante del proceso de paz. La cultura, el deporte, son estos mecanismos que canalizan a nuestros jóvenes para que encuentren espacios seguros, espacios de salud mental, donde les permita tener una integración entre comunidad, entre familia. Nuestros jóvenes cuando no tienen espacios, ellos lo único que buscan es lo más fácil y lo más fácil a veces puede ser caer en los vicios, que lo que hace es mal para nuestra sociedad. Por eso le metimos todo el empeño, todo el esfuerzo a esta Semana de la Cultura, la Recreación y el Medio Ambiente para poder tenerlos integrados y poderles mostrar caminos de integración y de participación comunitaria. Esto es muy importante pues como para crearle los espacios a nuestros jóvenes y todo eso, de sacarlos de malos pasos, de esas cosas, crearles sus espacios para que ellos tengan en qué tener su tiempo y más, y qué más que bailando, gozándosela, compartiendo, porque eso es lo que venimos, no venimos a competir, nada, venimos a compartir con los otros compañeros.